Se iniciaron con éxito los trabajos de recuperación de la carretera en el corregimiento de la Ruisa. Desde la semana anterior se empezaron las obras de nivelación y relleno. Se espera que en 15 días la vía esté totalmente habilitada para el tránsito vehicular. Esto si las condiciones del tiempo permanecen con días soleados y secos que permitan el correcto desempeño de las máquinas. La gran mayoría de los 1.800 metros de vía que se recuperarán están en estas condiciones. Como puede observarse las aguas de escorrentía en las épocas invernales han erosionado la banca y hacen imposible el tránsito vehicular. Marcelino Acosta nos refiere qué hará en los puntos críticos de la vía. Bueno, esta es la primera parte de la vía del corregimiento de los pinos hacia la Ruisa. Aquí es donde se propone colocar una alcantarilla para mermarle la velocidad al agua. Entre menos velocidad tenga el agua y menos agua pongamos a correr por la vía, más nos va a durar la vía. Aquí es necesaria la segunda alcantarilla. Como podemos ver, el piso de la vía, el agua se tiró por el centro de la vía y miren cómo la ha destruido. Y aparte de eso, la misma agua se represó en la parte alta y hizo que este derrumbe se viniera hacia la vía. Entonces, si nosotros no le damos un buen tratamiento y un buen manejo a las aguas lluvias, nunca vamos a tener las vías en buenas condiciones. Vean, aquí tengo la pisión quebrada. Y vean que como es todo el piso abandonado, pues aquí se perdió la banca. Vean, aquí tengo la pisión quebrada. Y vean que como es todo el piso abandonado, pues aquí estamos cruzando dos nacimientos de agua. Estos dos nacimientos de agua, porque no se le hizo mantenimiento a la vía con tiempo. La banca de la vía se deterioró, se fue. Por aquí escasamente hay paso para una moto, nada de vehículos. Aquí que nos toca que hacer. Traer la retro por la hacienda La Ruisa para poder hacer un buen trabajo aquí y fabricar un par de bateas amplias para que el agua cuando baje en gran cantidad pueda, se expanda y no haga daño a la vía. La conformación de la vía llega hasta la hacienda La Ruisa. Hasta ahí es el proyecto en el momento del arreglo de la vía. Porque pues ya de ahí en la hacienda La Ruisa hacia el pavimento pues ya es una vía entre particular y pública y pues está en buenas condiciones. ¡Gracias!